¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Esta es una nueva edición del curso de lenguaje. Hoy día, 12 de mayo del año 2020, año extraordinario. Seguimos con las clases virtuales. Esta clase está dirigida para los alumnos del segundo año de secundaria del Colegio de Cielo Uni en Cañé. Y vamos a ver dentro del curso de lenguaje el tema número 5, ¿correcto? O sea que estaremos viendo el tema de la semana número 5, ¿correcto? En este caso, como nos podemos dar cuenta chicos, el día de hoy vamos a ver todo un repaso de lo que es la tildación. A partir de los ejercicios o a partir de esta práctica integral que, digamos, tiene por título práctica integral de tildación, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos a poner en práctica chicos, ¿no es cierto?, los temas de tildación que hemos visto. La acentuación general, la acentuación especial y la tildación diacrítica, ¿correcto? Entonces, es importante que tengas tus conocimientos frescos para poder empezar a trabajar los ejercicios el día de hoy. Ahora, es importante que tú sepas, ¿no es cierto?, que voy a desarrollar, ¿no es cierto?, una parte de los ejercicios de cada bloque para que tú, ¿no es cierto?, puedas, a partir de lo que yo voy haciendo, tú puedas de alguna manera también desarrollar en tu casa esos ejercicios, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la resolución de esta práctica, ¿sí? La primera pregunta me dice lo siguiente, dice, separa en sílabas las siguientes palabras y encierra su sílaba tónica. Ya sabes, chicos, que la sílaba tónica también es conocida como el acento, ¿no? Todas las palabras tienen acento, sí, porque todas las palabras tienen una sílaba que tiene una mayor fuerza de voz, ¿correcto? Y después de ubicar la sílaba tónica, vamos a clasificarlas por la posición del acento. Profesor, ¿cómo se clasificaban las palabras por la posición del acento? Pueden ser palabras graves, ¿no es cierto?, palabras agudas, palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas, ¿correcto? ¿Cuándo una palabra es aguda? Cuando se tilda en la última sílaba, ¿correcto? Cuando la palabra es grave, cuando se tilda en la penúltima sílaba. Cuando una palabra es aguda, cuando se tilda en la antepenúltima sílaba. Y cuando una palabra es, ah, perdón, cuando una palabra es estrújula, cuando se tilda en la antepenúltima sílaba. Y cuando una palabra es sobre esdrújula, cuando se tilda en la trans antepenúltima sílaba. Si quieres crear esos conceptos, entonces ahora sí vamos a empezar a desarrollar, ¿correcto? Tenemos primero la palabra ausencia. En ausencia me doy cuenta, profesor, que se está produciendo aquí un dictombo, ¿no es cierto?, la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. Eso es un dictombo decreciente. Eso le quiere decir que esta sílaba no se separa, ¿no es cierto?, hasta ocurrir ese vocálico no se separa. Esta palabra tiene tres sílabas y se va a silabear de la siguiente manera, ¿no? Vamos a encontrar acá la palabra ausencia, ¿correcto? Sílaba. Acá encontramos, mira, un dictombo decreciente y aquí encontramos un dictombo creciente, mira. Qué curioso, ¿no? Ausencia. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? La encontramos aquí, ¿correcto? Y si está acá, entonces esta es una palabra grave, ¿correcto? Ahí está. Seguimos con miopía, mira. Tenemos acá, mi-o, ¿correcto? Pi-a, ¿correcto? Son tres sílabas, ¿ya? Y acá pi es la que tiene la mayor fuerza de voz, por ende es una palabra grave, ¿correcto? Después tenemos la palabra oíamos. Como tiene un hiato acentual, eso también tiene hiato acentual, se va a separar, mira. O-i-a, ¿correcto? O-i-a-mos, ¿correcto? Amos. Ahí está. Son de alguna manera tres sílabas. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Aquí. Entonces esta sigue siendo una palabra grave, ¿correcto? O-i-a-mos, ¿correcto? Ahí está. Ahora, ¿cómo se separaría la palabra despreciáis? Despreciáis se separa de la siguiente manera, ¿no? De-es-pre-correcto? Si-a-is, ¿correcto? Donde la mayor fuerza de voz está aquí. Mira, en esta sílaba, ¿no es cierto?, encontramos la mayor fuerza de voz. Es un tritongo, ¿sí o no? Pero como está en la última sílaba, entonces sería una palabra aguda, ¿correcto? Ahí está. Luego encontramos la palabra u-i-a-is. ¿Cómo se separa? Mira, primero encontramos un hiato acentual, ¿no es cierto? Y luego encontramos, ¿qué cosa? Un dictongo, ¿no? Entonces, ¿cómo se separa la palabra u-i-a-is? Así, ¿no? U-i-a-is. ¿Qué es lo que se separa la palabra aguda? Ahí está. Dos sílabas, ¿no? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Aquí. Entonces, esa sería una palabra grave. ¿Correcto? Grave. O-i-a-is. O-i-a-is. Ahí está. Muy bien. Ahora. Sí. Perdón. Acá no hay un hiato acentual, sino hay qué cosa. Hay un dictongo homogéneo. ¿Correcto? Porque son dos vocales. Dos vocales qué cosa. Dos vocales errantes. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahí me había yo confundido en el momento de, digamos, estructurar o silabiar la palabra. ¿Cómo sería o-i-a-is? Así, ¿no? O-i-a-is. Por ejemplo, ¿no? O-i-a-is. Profesor, entonces, acá, ¿cómo silabíamos? Acá encontramos, ¿no es cierto? La i, ¿no es cierto? La i tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, es una palabra grave. ¿Correcto? Es una palabra grave. Entonces, encontramos la palabra lingüística. ¿Cómo separo yo la palabra lingüística? Si no, li-gui-s. ¿Correcto? Ti-ca. ¿Correcto? ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro sílabas. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Acá. O sea que, si tiene tilde, es una palabra esdrújula, ¿no? Esdrújula. Tiene tilde en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo silabero yo la palabra ahorro? ¿Cómo voy a silabiar la palabra ahorro? De la siguiente manera, ¿no? Voy a silabiar de esa manera, ¿no? A-o-r-ro. ¿Correcto? ¿Proresor? Son dos vocales abiertas, pero tiene la h. Sí, el recuerdo que las dos vocales abiertas se deben separar por reglas. Y la h no impide la congruencia vocálica. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Ahorro En la segunda sílaba Por ende, es una palabra Gran, ¿correcto? ¿Cómo separo yo la palabra Ahuyentar? Mira, sería así, ¿no? Sería así, ¿no? Ahuyentar ¿Correcto? Ahuyentar Profesor, ¿pero acá por qué no se separa? No se separa porque hay una vocal cerrada Y si hay una vocal cerrada Forma un dictongo ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿Dónde está la sílaba tónica? Ahuyentar ¿Correcto? Es una palabra entonces Aguda Ahí está ¿Cómo sería acá aviación? ¿Cómo se separa la palabra aviación? Se separa así, ¿no? Se separa de la siguiente manera, ¿no? Ah, ¿correcto? Viación ¿Correcto? Ahí está ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En sión Por lo tanto, Lleva tilde es una palabra aguda Aguda Hay que recordar que por regla general Las palabras agudas se tiendan Cuando terminan en E, 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 O, K ¿Correcto? Es importante que recuerdes Esa regla del silabero ¿Y cómo separamos finalmente La palabra zanahoria? Se va a separar De la siguiente manera, ¿no? Sa ¿Correcto? Na O Profesor, ¿por qué se separan? Porque son los vocales al vía también Sana O Y A Ahí está Sana O Y A Ahí está la mayor fuerza de voz En la O Por lo tanto, es una palabra grave Muy bien, chicos Es importante que recuerdes Que no necesariamente La palabra para clasificarse Con palabra grave Aguda Escrújula O sobrescrújula ¿No es cierto? Debe tener tilde Es solamente ubicar Donde está la sílaba tónica ¿Correcto? Y de alguna manera Bajo ese precepto O bajo ese parámetro ¿No es cierto? Es importante De alguna manera Que ubiquemos esa relación ¿Sí? Entonces, chicos Hemos recordado En esta primera parte La separación de sílabas De acuerdo a la acentuación General Y es importante Que recuerdes De alguna manera Como es que se clasifican Las palabras En donde vamos a ubicar La sílaba tónica Te está quedando allí Más o menos Unas Unas Unos diecinueve ejercicios O dieciocho ejercicios más Entonces yo creo que tú puedes Hacerlo Como De alguna manera Está indicando el ejercicio ¿Ya?